El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, han firmado un pacto contra el terrorismo yihadista. Según han declarado los políticos, este hecho permitirá un avance hacia un país más seguro y una sociedad más libre. Y este acuerdo prevé la aplicación de la prisión permanente revisable o cadena perpetua para los terroristas. Otro de los principales aspectos del pacto son la penalización de la financiación del terrorismo, así como sanciones por la difusión en Internet de contenidos terroristas o aquellos que inciten a cometer actos terroristas. El objetivo del gobierno es que este paquete de medidas pueda entrar en vigor a principios del mes de abril, coincidiendo con la reforma del Código Penal. No obstante, el analista Juan Luis González Pérez considera que lo pactado no es suficiente en absoluto para luchar contra el terrorismo. Buenas tardes. Legislar en caliente, deprisa y en medio de casi una campaña electoral es una gran victoria, eso sí, pero solo para los yihadistas. Es que parece que son ellos los que están marcando el ritmo de la política en España. Este tipo de leyes pienso que requieren un tiempo de estudio sereno, de maldación, de consultas con expertos y sobre todo de un consenso casi unánime de los grupos parlamentarios antes de que vea la luz. En fin, lo que se ha aprobado hoy es una pura chapuza que apenas se va a aportar nada nuevo y útil a la actual legislación española. Únicamente otro recorte de derechos y libertades amparados en una supuesta lucha contra el terrorismo de cara a la galería y poco más. Si de verdad nuestro gobierno quisiera acabar todo el terrorismo yihadista, lo primero que tendría que hacer es restablecer de inmediato el concepto de justicia universal, que era bastante válido para ellos y que fue derogado hace no demasiado tiempo porque molestaba a algunos de sus socios internacionales. Y si de verdad este gobierno quisiera luchar contra el terrorismo yihadista, debería romper de inmediato relaciones con algunos de los estados que clarísimamente los están financiando, como alguna monarquía del Golfo que todos conocemos. Yo creo que esto es solo un brindis al sol.